Desde la sociedad civil hablamos y señalamos de un retroceso del Instituto de Acceso a la Información Pública. Los retrocesos que desde la sociedad civil se señalan tienen que ver en principio y de fondo con la configuración del colegiado del Instituto de Acceso a la Información Pública, que a juicio del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción favorece a los intereses del Ejecutivo, tesis que aseguran se ha reafirmado con decisiones tomadas por los comisionados. Un ejemplo claro es cuando el actual pleno decide revocar el criterio de la sociedad pública de la información sobre las adendas patrimoniales, específicamente en este caso las que tienen en vinculación con las del presidente de la República. Y otro ejemplo también que nos permite poder diferenciar el retroceso es que este pleno sea configurado a través de decisiones ilegales del presidente de la República. Desde la visión de los comisionados hay posiciones divididas sobre los retrocesos que le achacan al Instituto y de los supuestos intereses del Ejecutivo que a tres de los comisionados recientemente nombrados se les señala que defienden. Yo descarto de cualquier manera que haya una dinámica que se quiera hacer creer, tanto de socavar el trabajo del Instituto como que se esté de una u otra manera anulando precisamente su competencia. No hay una dinámica en la que se pueda decir justamente eso de que se está afectando o privilegiando a un órgano en particular. Creo que las decisiones que se han venido tomando, que son decisiones que son muy sentidas de la población, vienen en detrimento del derecho de acceso a la información pública. Y serían precisamente esos retrocesos los que habrían llevado a los empleados a renunciar al Instituto. Se trata del gerente jurídico y del jefe de la Unidad de Derecho de Acceso a la Información Pública, confirma la comisionada Liduvina Escobar, aunque desde la presidencia del IAIP se desestiman esos argumentos. Se da en el contexto de una auditoría, digamos informática que se hizo, por alguna situación que se ha podido visualizar ahí anómala con el manejo de alguna información de correos, y ha habido una dinámica un poco ahí precisamente de ordenar esta consultoría. No sé si estas personas de una u otra manera se sienten aludidas por eso, verdad, no lo puedo asegurar. Son profesionales que decidieron apartarse, ya que no estaban compartiendo este tipo de criterios, ese tipo de retrocesos. Y obviamente el área jurídica es un área fundamental dentro del Instituto, que es realmente quien va generando todos los pasos firmes, digamos que podríamos decir, en materia de acceso a la información pública. Por ahora el Instituto de Acceso a la Información Pública acumula varias demandas ante la Corte Suprema de Justicia, ya sea por decisiones tomadas en el Pleno, o por la selección y nombramiento de los últimos tres comisionados que ha hecho la presidencia de la República. Con imágenes de Douglas Ramos, para el noticiero Raquel Herrera.